hola muy buenos días estamos aquí con un vídeo más venimos aquí a con petro y mingo a dijimos que venimos a acampar pero mira cómo está esto el día de hoy nosotros decidimos venirnos aquí a lo que es aquí a coyolat para venir otro día hacer algún almuerzo estar aquí estar con la familia va a estar en su baño pero estamos viendo que hay demasiada basura y la otra visión tenemos un una revisión dijo que cómo está de basura esto bueno entonces yo creo que vamos a hacer una limpieza sólo aquí un chapo que sólo aquí nos va a llevar un rato para juntar ese basural si hubiéramos sabido que hubiera mucha basura bien estaría unos naios negro pero como no veníamos a eso sí que estamos viendo mucha demasiada basura voy a no se puede uno ni sentar pues pues allá viene uno ya eso quiere hacer basura viene a los ríos hubieran echado la basura en una bolsa más imagínate que todo el que viene aquí al río bueno pues mira 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 que a pues mira quien venía atrás quien está haciendo pescando pescando que no será que vos sos el que botas basura aquí no deberán mucho pescando no vaya cuando comen mucha dejan el basurero química como sea jamás aquí o no traen nace pero sea que está donde usted la basura lo dejan tirado y usted deberían de traer algo a buen perro bueno yo no te mando a vos sino que a nosotros a vos como grabamos vídeos la gente mira así como ahorita venimos a comer mira cómo está eso desmadre y mira la gente ve a vos como dejan las áreas de los ríos ahí la gente la gente de otro lado nos dice bueno pues ya que ustedes pueden poner un ejemplo dice vamos de limpiar donde otra gente van a dejar todo desordenado a la orilla del río comen y dejan tirada la basura pues ustedes deberían de de ir dice va y poner un ejemplo con un vídeo que ustedes saben de que están recogiendo esa basura que otras personas dejan y pegarle fuego para que otra o sea la gente cuando venga al río dice ya miran los vídeos va que hay que quemar todo lo que uno trae o tal vez por más chingados lo hacen los cabrones aquí el río salió hasta aquí y ese basurero ahora decime dónde crees que va a parar al mar y el mal olor también bueno todo ya que venís aquí mira porque nos ayuda a juntar basura dale porque si no porque así para que si otra vez venir les dice aquellos que se junten su basura porque nosotros no vamos a estar juntando basura todo el tiempo vamos pues sí porque todo lo que venimos acá mucho deberíamos de juntar la basura porque la verdad que no sólo en este lugar está así vos en la capital miro yo que así como el río de amatitlán no sé qué por el río ya se está muriendo de tanta basura va nosotros mismos jodemos el planeta es la neta ya pues mira pues lo que vamos a hacer aquí para semana santa es venir a dejar unas un chingo de bolsas todo por favor la basura en su lugar va y uno ya viene sólo la montona lo que más pero mira aquí cómo está este desorden de una vez de basura es que este vas esta basura ojalá que se pudiera como la basura del árbol fuera bueno pero no se pude si fue yo creo que le vamos a meter jugo ya miran la arena para no que el fuego no se nos vaya a venir también para para cañar si no ya valimos también por hacer un favor vamos a ir a parar al tambo dijo aquel base en allá y vienen a traer con esas mismas bolsas porque si ya no hay bolsa no cabe ya se llenó mira bueno entonces si hombre es un montón y uno no puede juntar el juego aquí por qué y cómo se mira quiere y ahorita vamos a bajar una monja de a todos no sirve como lo pueden ver amigos aquí miren nomás cómo se ve de la basura yo no sé por qué no entendemos digo yo bueno vamos a tratar la manera de juntar toda la basura en este lugar pues si a otra persona que venga pues lo invitamos que junte su basura por favor y luego pues para que el área esté despejado de basura y para que así pues ayudar a los ríos para que ellos no se vayan perdiendo con el tiempo porque con el tiempo pueden desaparecer hasta los ríos también entonces voy a ayudar y vamos a continuar en un momento tal vez allá es un billete día día 5 por ahí va eso si no dejan tirado los cabrón nada dejan tirados mira pero bien te dejaron el que el que está a sacar de tuyo ahí estaba se les olvidó te lo vas a llevar yo vayas de lo para tu mamá una cuchara ya sólo falta que hay es el machucador voz y los platos a otra cuchara ya esto ya no quieren ya lo que hayan y las servidoras bueno que bueno que hay ahora es un billete para echar el rumbo pues yo creo que un billete de esos jamás lo vas a hallar aquí bien de repente a veces se cae al menos que yo lo deje tirado ahorita debería nos de como dijo aquel todos los que venimos al río deberíamos de ser un poco y así es esta basura nada más nos perjudica no es de que nosotros seamos sacones va de andar diciendo a esto sino que la gente de otros y otros países lo dice va en los vídeos hace pues pero fíjate que lo que es el problema no será que viene comiendo la basura este ha servido una vaca comiendo plástico a poco dejaron que hay también llévate lobo para vez alguno su casa bueno entonces así es nosotros queremos venir mañana pues a a un campar por aquí pero la verdad que está un poquito sucio y vamos a bueno ahí estamos entonces ya solo solo en este pedacito va a ver si allá hay otros puestos donde también está la basura así nos entra la noche no terminamos y hay mucha basura que ya se juega al agua ya como que ya no hicimos lo poco ahorita la verdad que se necesita pues las personas que vengan acá a acampar está bien que vengan pero que echen su bolsita la basura en una bolsa y un costal y que lo dejen ahí y pues ahí pues se puede quemar pero así toda tirada le damos duro y no terminamos y si esta basura como está ahorita todo esto no lo sacamos cuando lo quemamos cuando venga a acampar más y más cuando es un puño de basura bueno entonces nosotros no los mandamos hagan un poco de conciencia deberían de los que traen su comida vienen a cocinar traen sus platos desechables pues no importa donde venga la gente si sea de aquí mismo pero no importa sea de donde sea la gente es bienvenida aquí al río pero tan siquiera dejen junta la basura o quemenla nomás la desocupan o déjenla en una bolsa cualquier rato uno pasa por aquí le pasa pegando juego así es de que si queremos nosotros tener como dicen aquello limpio el río limpio el río pues hagamos conciencia a todo al menos llena como de vaciante una vez se quema pues por eso porque ahí también era si nosotros venimos entre el basurero también y es que ahí todavía quedó un poco que ya son viejas que están enterradas ya y mira pues estas botellas de cerveza de ahí también imagínate vos viene uno con la familia desgraciadamente parte en una botella de esas y se va a hacer lata la canilla no deberían de traer esas clases de botellas para acá o dejarlas por allá donde no ¿verdad que sirve? vomingo metele juego a ver si sale porque si la dejamos aquí es por gusto aquí el aire se la lleva y algún perro viene y quiere hallar algo ahí y se va otra vez bueno así es como nosotros pues la verdad que y ahorita nos va a tocar que cuidar aquí de este juego porque desgraciadamente va de que el aire se lleva todo pero aquí está algo retirado para que se lo lleve pero si vamos a esperar que se termine y luego lo dejamos apagado porque ahorita va todo está seco si no vas a ir a parar hasta allá cinco años van a decir el canal de los Rodolfo andaba allá juntando basura a él juega pero son cinco años el que lo miran quemando el cañal mucha la neta así todo el que anda fumando por favor no no tirar chenca de cigarro porque ya saben que si lo llegan a ver pues no se la van a acabar no lo que aquí está eso pero y ese humo ahoga ahoga ese humo es de puro duro por no sé bueno como lo pueden ver así quedó el área mire nomás se ven algunos papelitos ahí todavía pero ya no los vamos a juntar porque están muy pequeños yo creo que tiene canestén por eso ya que hoy nos lo quisieron levantar es cierto mira como se mira el área nomás aquí calidad aquí hay bastante de ese papel mire mucha hay gente que viene a Caracas aquí va y de esas sí nos da cosas levantarlas que no cargamos guantes no cargamos guantes no cargamos un costal para ir vaciando bueno así como lo pueden ver entonces vamos a dejar este vídeo por acá ya don petro dice que quiere ser basurero no quiere jalar pues por qué no compras en tu camioncito vos y jalas basura y donde la voy a tirar la gente que me la lleve para la casa jajaja pues sí ahí lo que más no hay donde venís en el bol porque ese es un trabajo mira porque aquí ya es tiempo que haya un camión para recolectar basura sí porque ya mucha basura también están sacando las tiendas donde sea y los dejan tirados en la calle de repente compras un camioncito vos y yo los pilote iba ahí y paso montando la basura ahí va mingo de basurero ahí anda aquel también yo de chofer y aquel va de subir la basura jalando basura y que bueno dejo este video dejo este video yo que compro un camionero que dejan cañas jajaja jajaja bueno nos despedimos hasta la próxima ay dios dios